Buenas noches, y aquí reportando desde la cancha extrema, aquí con Streamfly. Streamfly, dinos tus especulaciones sobre esta lucha muy dura, muy recia, muy sangrienta sobre todo. Pues, ahí está, ya tenía mucho tiempo que quería enfrentarme contra Chiro Jr., contra Vlad Golden. Esperaba el mano a mano contra Chiro Jr., se daba sorpresa de que entre Vlad Golden, pero los dos son muy buenos rivales, y yo creo que aquí está la muestra, ¿no? Una lucha muy recia, y como lo comentaban varias veces, los Strong Bros, haciendo historia, es el segundo Bad Yard que se hace en Guadalajara, y por parte de los Strong Bros, aquí estás viendo grandes elementos como Quetzal, como Sombra Dorada, Dark Pain, vas a ver a Demencia, vas a ver a Delirio, y no se pierdan nuestras misiones, porque van a ver el regreso de una bomba muy grande. Así es, Stream, mira, vimos un montón de castigos bastante recios, bastante sangre, no sé, ese casco con tachuelas que utilizaste, esos artefactos que utilizaron esta noche, fue traído por la gente, ustedes escogieron sus métodos de castigo. Fíjate que la gente trajo sus propios artefactos, yo creo que la gente quería ver ya variada lucha, y entonces la gente trae sus artefactos, aparte de que obviamente la promotora da sus propios artefactos también, pero yo creo que artefacto que sea, yo creo que la lucha tiene que ser al 100%, porque la gente está pagando un boleto, y más en estos tiempos. Vamos a ver la lucha extrema, y yo creo que la lucha extrema de calidad es verdad. Así es, Stream Fly, aquí vimos esta noche castigos bastante recios, te volvemos a ver en el estilo extremo, al 100%, 100% extremo, sangre pura, vemos tu frente demasiado dañada, tu cuerpo ya maltrecho sobre los castigos, pero tú 100% defendiendo la bandera de lucha extrema. Ah, huevo que sí, créeme que, como comentaba ya muchas veces, yo de que mi pie debía ser al extremo, dejé la lucha extrema por un tiempo, porque mis huesos eran muy frágiles, tenía apenas 15 años cuando debuté, pero siempre mi sangre ha estado en la lucha extrema, cuando regresé a la lucha libre a los 19, ya sabía que la lucha extrema era mi camino, haciendo lucha extrema en todos lados, hemos ido a Pachuca, a México, a Turrío, hemos ido a varios lados representando a la lucha extrema, porque es lo que nos apasiona, aunque varios digan que somos tontos, porque abramos lámparas en casa, porque abramos lámparas en terrazas, la gente paga un poco por un día, abrimos las terrazas que nos ganzaremos. Entonces créeme que este estilo, varios piensan que es una tontería, pero para los que no saben de lucha libre, este estilo se ha manejado en Japón, Estados Unidos, desde los años 90, no son los fast-jacks tan famosos que se hicieron allá, y hoy aquí en Guadalajara lo estamos haciendo. Así es, Streamfly, un saludo para tu público, muchos seguidores ya en Facebook, sobre tus redes sociales, ¿qué le dices a tu público? Que sigan a Streamfly. Así es, muchas gracias a toda la banda que me ha estado llevando de sustitutos, poco a poco me ha estado acertando, he tenido varios amigos, no te lo permite aceptar, ¿quieres que te la haga ahí en la oficina? Gratadé de darles un espacio, los mensajes que me llegan también, muchas gracias a toda la banda que se produjo por mí, por el estado de salud de Streamfly. Para los que saben, cuando me robaron mi moto, toda la banda, muchas gracias que me mandó un mensaje con mi moto, y aquí estamos, muchas gracias por seguirnos. Ya estamos contigo, Streamfly, muchas gracias, y esto fue Select Onset. Eso es chido.